bueno pues aquí continuamos nuevamente señores y señoras pues con un vídeo más agradecerle a todos que están pendientes pues aquí venimos con un nuevo amanecer hermoso chulada pues acá tenemos a uno de los integrantes de los acá y aquí tenemos nada más y nada menos que laura chilo ya venja no a manry a manry ay pucha que yo me equivoqué cuando digo venja vamos a visitar a venja y tenemos ahí a don flauta donde a don esteban no 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 claro que no 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 sea siempre estamos siempre dispuestos a echarle ganas a nuestro trabajo pues y allí pues mandarle saluditos a nuestros amigos suscriptores pues que estén pendientes allí de ver nuestros vídeos pues en algunas escenas pues alcanzamos mucha risa mucha diversión amor de que va se entretiene uno ahí va de todo un poco señores primeramente darle gracias a dios pues por un nuevo día que nos ha regalado pues allí igual manera pues invitando a los amigos suscriptores porque ya nos están viendo allí a través de estos vídeos y invitarles allí pues que no se pierdan todo todo el contenido porque más adelante viene algo algo pero muy buenísimo chulada chulada manro pues ahí decirle a los amigos suscriptores que nos acompañen en esta nueva aventura que que les vamos a a llevar hasta la puerta a la casa tampoco la mayor a la puerta no lo vamos a las pantallas de su casa la hora primero dale gracias a dios porque nos ha permitido de vuelta este otro día más y que es decirle a los amigos suscriptores que sean bienvenidos a otro nuevo vídeo y que se la pasen súper bien y que se diviertan mucho y que se relajen mucho y saluditos para todos y bendiciones eso bueno a la misión de ahora yo no sé si ustedes saben pero vamos para la casa de benja en la entrada de la casa de don benja así es bueno agradecerle a todos que los van a acompañar en este recorrido pues ahora la vamos a pasar pero día chulada con todos estos hipote y pues a la hora déjame decirte algo te luces en los sombreros así como el que andas ahorita mija te miras pura de arte rancho rancherita bueno vamos a continuar y vamos a ir a darle una sorpresa a este hipote tal vez lo hayamos ahí tal vez lo hayamos en pijamas todavía no posiblemente ya ahorita se acaba de bañar ojalá y así sea que si siempre él se levanta por ahí así de esta hora y se echa de bañar y ese es algo mañanador ajá en veces mañanador le gusta coger café de buena mañana de verdad pues a ver si tiene café ahora si tiene pues a lo mejor ni nos conviene una taza a lo mejor de ahí ustedes pues echen una taza de café no sé que será pues siento que este día es el maravilloso verdad si este día lo vamos a pasar de chulada debe ser lo mejor va a ser de bendiciones para todos los pollo les gusta comer chile así es la cosa qué pasa bueno 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 buenos días buenos días muchachos buenas 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 buenos días qué tal cómo está mi amigo yo le dije yo le dije yo le dije yo venga a mi allí está allí está dijo usted buenos días ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? saludado otra novela Andréita si va a tomar ¿qué pasa? ya pues mucho gusto no no pues aquí venimos de parte de estos cipotones pues a molestarlo un poco a ver si no lo incomodamos al llegar acá a su humilde hogar ahí al ex suegro y ahí a la ex suegra pues aquí venimos con los ánimos siempre al cien y con los ánimos bien puestos señores tiene valor este Juancito la verdad no Juancito para mí pues es un un gusto tenerlos aquí presentes en el hogar de nosotros y siempre pues les doy la bienvenida a ustedes y gracias por estar siempre aquí apoyándonos a nosotros y nosotros a ustedes como siempre verdad así es así es agradecerle a todos los que están pendientes también voy a pasar adelante para saludar ahí a mi ex suegra hola hola y aquí al muchachón no le había dado la mano todavía pero hasta ahorita hola Andrea lo que pasa es que no me podía desconcentrar de la cámara de la camarita ahorita estamos haciendo unos arreglos por aquí ahí está que muchachos hoy sí hoy sí se ven pero chulados los hipotes que los vemos chulados es un hecho si fíjense que sinceramente uno que diga la gente pucha que este hipote es feo no feo es aquel que dice pues aquel bueno cuando uno lo critica que dicen que es más feo es más feo el que lo critica que el que le están diciendo es que no nos va a decir que la belleza no está en el físico va que no es que está en el corazón está en todo lo que sale de su corazón son cositas buenas cosas cosas dulces cosas que lo hacen a uno pues ser feliz y vivir feliz con su pareja porque eso es lo más bonito y en llevadero y en llevadero uno porque no hay más cosas y aunque la persona pues de físico tal vez sea por ahí algo felita pero como si tiene buenos sentimientos oye de hecho yo yo ya he escuchado a algunas personas que dicen por el modo por el modo correcto correcto es una virtud que la trae también se echaba cuenta mire de un anciano por allá ya murió el viejito decía mirada hija le decía una hija que tenía es que no hay galán no hay feo sin su gracia le decía ni galán con su defecto le decía porque vaya tenía un muchacho bien chulo chale le debíamos presentarlo pero él agrada a la demás persona que esa gracia le hace reflejar bueno nosotros aquí bla 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 por aquí por allá no y no le hemos preguntado aquí al mero don que como se le ha pasado ahora en este día en este lindo amanecer que tenemos pues yo me la he pasado a lo mejor porque Dios nos ha dado la oportunidad de un nuevo día y gracias a Dios pues aquí estamos pie al cañón siempre como siempre Juancito eso es lo bello pues acá está él y pues tenemos también la esposa de él que es la niña Mari yo niña Mari le digo sí pero se ve un poco como nerviosa no para nada pues yo pues muy feliz de tenerlos aquí en la casa pues nuevamente y más a Juancito también gracias gracias quiero decir que bienvenido Juancito vaya al juego espero que no sea la primera vez que sigan viniendo sí hombre claro que sí pues ya le vamos a preguntar cuando cumpleaños porque qué tal en esos días matagallena verdad pues sí no hay que ir anticipándose pues sí así es la cosa pues gracias a ustedes por recibirlos en su casa pues por darnos esta gran hospitalidad se le agradece muchísimo y Andrea como amaneció en este bello día ay yo amanecí bien gracias a Dios con las pilas puestas con las pilas bien puestas de cuáles pilas usa usted ahorita de las más durables rayovac alcalina guatal parece que llaman una hasta guatal le han puesto unas guatais dayun no la dayun es la más ruina es la más ruina las que sí son buenas son las alcalina y las rayovac antes había panasonic panasonic yo creo que sí en el super en el super parece que hay pero valen como 350 o 2 baterías de la grande también es chiquita lo mismo cuesta sí lo mismo creo que están costando pero ya si duran bastante para andar alumbrando un buen rato ajá para que eran enteras Juancito para que eran enteras sí que eran enteras yo sabía ya no se desanime nada no no jajajaja eran enteras eran enteras eran enteras y pues que tal ayer de don Mincho ya sacó lo que es la cosecha pues fíjese que gracias a Dios Juancito ya está aquí en la casita en el en la casa ya está en la choza no no alguna parte y la otra no no la otra se recuerda cuando fuimos allí a la milpa de Manro ahhh 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 que experiencia va Manro para las dipotas que no habían ni una vez habían tapiscado yo me daba algo de lástima no las veía ahí asoleando y todo le daba lástima porque estaban asoleando o porque andaban en el Breñazcal jajajaja había algunos de otros montesitos sí esos son adornos Manuelito va a tragar chicos y aviespas jajajaja que había un jardín morerita mora tenía palos de chipilín morita yo siempre la semilleta tiro así para que vaya naciendo a la semilleta no le gusta perderla no no la va a perder así arregulado eso es bueno dice Manrique de que en una tierra dice que ya no nace monte ni la milpa no oye no se levanta la milpa 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 entonces hay que darle oportunidad al montesito no se levanta la milpa no se levanta la milpa no se levanta la milpa pero lo raro verdad Juancito es que solo el corte de él es el mejor tierra ¿se fijó? si fíjese ajá yo eso me estaba fijando es que como a mi ese consejo me lo dio un agronomo y yo no tuve la oportunidad de compartir allí todavía estaba húmedo por el monte entonces los demás no saben la técnica y cual es la técnica entonces esa manro? el agronomo me dijo mire muchacho si usted quiere conservar su tierra buena siempre me dijo no le tires esa pime porque ese es un químico que no le van a hacer ninguna hierba ya después me dijo bueno por una parte tiene mucha razón por otra parte pues a la mayoría de gente aca le llamamos chambonada yo no le llamo así Juancito descuido ¿como le llama usted? podría ser descuido tal vez yo le llamo allí a veces uno como dicen se le traban las carretas en el camino si porque no todo el tiempo tiene uno lugar de estar allí al pie del cañón no lo tiene uno a veces completo ajá y otra cosa es que a veces uno no tiene el dinero para pagar en el momento adecuado que necesita se está planchando para aquí para este otro año no voy a hacer eso yo creo que el agronomo mujer le falló le falló le falló un poquito le ponen mucho cuidado no le supongo o él le dio una mentira diciéndole que no todo el tiempo no todo el tiempo no lo serio voy a hacer mire Juan lo serio voy a hacer es que le voy a pagar aquí que la que le dijo uno de el muchacho de arriba un amigo el hombre le dijo compre rotavos le dijo para el cojollero ese es bueno le dijo ¿qué? jajaja jajaja ahí se la hizo no se lo vaya a bajar uno de los venenos y tengo algo de experiencia porque no hay que descuidarse porque Juan después de lo que dijo la Laura ¿qué dice la Laura? un gato poliebre a uno que aquí sale de él el señor que le dijo eso le dijo que este que dejara el monte para que nunca acabaran los elotes jajaja 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 el me dijo me dijo usted quiere seleccionar semillas para sembrar el siguiente año ajajaja si la semilla si le debe servir la semilla piensele yo que me llegue esa técnica porque con las semillas caras uno la compra si había o qué es no puede salir a los mañes amarillos para que la semilla le dio un pedacito por ahí que no lo dobleva así se sepa así se descajaba la mazorquita se descajaba la mazorquita como quien dice para que la la savia de la mata no se le tuviera no se le terminara de un solo hasta que se le secara usted no dobló semilpa para que el grano marchitara normal no a la fuerza ah entonces ah andale yo creo que eso pues esa es la semilla que tiene por ahí una semilla que vamos a ver si Dios quiere el otro año pues continuamos vamos sembrando si es que la logra sacar porque por lo que veo ahí tiene que meter a esta maquina para romperla un corvo un corvo un corvo ah si jajaja 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 ahhh tibololo no se le gana nosotros si nos hemos divertido si o no si también nosotros fíjense que si ahí pues ojalá y no estemos incomodando ahí al amigo venja pues nosotros aquí venimos a chistar cuando se los disparan las carretas hasta venimos y le decimos a Manro que ese huevo nada a la mispa le no 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 algo rogador rogador bueno agradecerle a los amigos que estuvieron pendientes de este video pues en el otro pues les quiero les queremos mostrar algo pues sobre la vida cotidiana de cada uno de los cipotones acá pues más adelante pues ellos se van a expresar un poco y se les va a agradecer muchísimo así que los vamos a pasar a otro video y se les agradece que lo estuvieron acompañando en este y nos vemos hasta el próximo señores ¡Gracias!